La calle en la vuelta La calle en la vuelta La esquina del barrio Todo el mundo ¿Cómo dice Buenos Aires? La esquina del barrio La calle en la vuelta La esquina del barrio La esquina del barrio No oigo nada La esquina del barrio No se oye La calle en la vuelta La esquina del barrio No, 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 no se oye La calle en la vuelta La esquina del barrio La calle en la vuelta La esquina del barrio La esquina del barrio La esquina del barrio La calle en la vuelta La esquina del barrio ¡Cómo! La esquina del barrio La calle en la vuelta Barodero, San Nicolás, la víbora, mi gente, ¡es cosa!